No hay alumbrado, no hay cloacas, no hay pavimentos, pero hay cámaras de alta definición. Si las cámaras están para protegernos, tendrían que estar en las oficinas de los funcionarios, que creen, creen, y ya se les acaba el tiempo creo yo, porque viene una generación que despierta, creen que son imprescindibles, están errados.